En las últimas semanas hemos estado hablando de un filósofo que se llama Bertrand Russell ¿Por qué motivo hemos leído un texto de él? ¿Por qué nos habla por qué es importante la filosofía? Este autor distingue que existe un tipo de hombre que se llama el hombre práctico y también otro que se llama el hombre instintivo Prácticamente son muy parecidos estos dos El hombre práctico es el que solamente le ve importancia a los bienes materiales ¿Cómo así? Solamente le ve importancia al alimento, al vestido, al comprar, consumir cosas, casas, carros o cualquier cosa que se venda en el mercado Pero lo que es la filosofía, el conocimiento, la ciencia le parece algo que no tiene ninguna utilidad y por lo tanto es una persona que no lee, que es una persona que no aprecia ningún conocimiento y que no busca saber más allá Otra persona que es un tipo de hombre que nos habla del autor Bertrand Russell Muy parecido al hombre práctico es el hombre instintivo El hombre instintivo solamente se interesa por su círculo más cercano su familia, sus negocios, su vida más cercana pero no se hace ninguna pregunta acerca del mundo no cuestionan el sistema en que vivimos y todo le parece absolutamente normal ¿Y en qué radica la importancia de la filosofía? Según Bertrand Russell Radica principalmente en los bienes del espíritu ¿Qué son los bienes del espíritu? Todas aquellas cosas que no son cosas materiales o bienes materiales Por ejemplo, la música, el arte, la filosofía, la ciencia, la escultura, el arte, el conocimiento en general Una buena charla también puede considerarse un bien del espíritu Todas aquellas cosas que no son materiales pero que le causan al ser humano profundidad espiritual y no solamente espiritual y no solamente espiritual sino un sentido de vida mucho más amplio ¿Por qué es importante la filosofía? Porque nos permite principalmente conocer el mundo nos permite también razonar acerca de él evita también que nos engañen con facilidad y también trascendemos al estilo de vida normalmente que tiene la gente que solamente es comer, vestir y buscar necesidades materiales sino que a la persona que va más allá le interesa no solamente leer sino comprender, razonar, comprender a los demás y tratar de ser mejor persona